Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy EntreCov y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Gente, hace menos de dos minutitos terminé transmisión en Twitch y quiero hacer este video rapidito para todos ustedes en agradecerles por la buena onda, por la energía, por todo el apoyo inmenso que me dan siempre. Realmente muy feliz por este momento, siento que he tenido un gran año desde el canal, ¿no? Claramente un gran crecimiento, sobre todo va llegando gente nueva, gente buena onda, vamos incorporando más música. Aún falta, creo que tenemos un camino muy largo que recorrer, pero de por sí agradecerles por todo el apoyo realmente, agradecer por toda la energía. Simplemente quería decirles a todos que tengan un feliz fin de año y que arranquemos con todo este 2022. Para todos puede ser algo distinto, tanto lo bueno como lo malo, cada uno habrá tenido su momento. Todos tuvimos nuestro momento claramente, ¿no? Mi mensaje que les puedo dar a todos es siempre seguir adelante a pesar de todas las circunstancias que podemos estar viviendo o atravesando. Recuerden gente, siempre lo que más vale en este mundo es y será el tiempo. Se los puedo decir desde mi experiencia, el tiempo es lo que vale. Todo lo otro se recupera, se puede luchar, sea como sea, pero el tiempo es algo que tenemos que valorar y no sé si todas las personas del mundo valoramos lo que es el tiempo, ¿no? Quizás esto ya lo vamos notando cuando vamos creciendo, pasamos por momentos difíciles, oscuros, duros, muy complicados, pérdidas familiares. Simplemente con esto de la pandemia ha sido un año muy duro para toda la humanidad directamente, ¿no? Y habrá también saludos al cielo, pero siempre gente, valoremos el tiempo y abrácense con la familia. No se guarden nada, siempre, siempre el amor tiene que estar. Abrácense loco y vivan la vida realmente que para el amor no debe existir la vergüenza ni nada. Nunca, nunca se guarden nada. Desde acá gente, les mando todo mi mayor deseo para que tengan un excelente 2022, que lo arranquemos con todo, más contenido claramente, seguimos a full con la música. Desde ya les voy diciendo que lo que se viene para el año que viene es entrevistas para ver y desde mi parte me gustaría ya contactarme con los artistas que hemos reaccionado, darles una entrevista, ¿no? Conocer, bueno, ya de a poco iré diciendo qué otro tipo de contenido quiero traer. Tal vez algunos ya me dicen, bueno, relajemos un poco la música, lo podemos hacer también. Lo iremos viendo, gente, pero esto no es para informar ni nada, simplemente hacer un video cortito y rápido en decirles que tengan un excelente 2022. 2022, agradecer mil gracias, realmente millones de gracias por el apoyo, por la energía. Ojalá sigamos creciendo así a esta par directamente, si hay un boom de suscriptores lo habrá, pero de por sí agradecerles a todos por la buena onda y la energía. Realmente son ustedes lo que me brindan y soy hoy lo que soy gracias a ustedes. Deseo que tengan un excelente 2022. Tomen birra, chelita, cerveza, vino, pero siempre con cuidado, siempre con moderación, gente. Y nada, amigos, realmente, muchas gracias, muchas gracias por hacerme lo que soy, por hacerme feliz. Espero que este 2022 sigamos juntos y siempre con buena música, con buen rock, con buen rap, con todo tipo de género, menos el reggaeton. De por sí, gente, muchas gracias, muchas gracias. Sé que deben estar podridos de escucharme agradecer, pero como les digo siempre, agradecer nunca cuesta nada. Un excelente 2022 para todos mis amigos, Chile, México, Uruguay, España y todo el mundo que se venga. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente 2022. Y nos vemos en la próxima reacción, media reacción, viernes de locura, transmisión por Twitch. Lo que sea, nos vemos ahí, amigos. Un abrazo enorme, los quiero, amigos. Chao, chao.